Varias reacciones provocó el enlace transmitido durante el noticiero Edición Mediodía de RCG, donde se reportó un criadero de animales que se encuentra en contra esquina de la calle 56 en la colonia Ampliación Morelos. El predio se encuentra totalmente bardado, sin embargo, una vecina nos permitió subir a la azotea, ahí constatamos la existencia de los animales. Ya hemos dicho al señor, pero el señor una vez fuimos y le dijimos, pero no nos dijo que a él no le decían nada, que anduviéramos, pero no. Ya después ya dejamos, pero si nos afecta, porque a mí, bueno, no sé si será por eso que nos salen granos y a muchos niños les han salido las manos y así, andan enfermos de diarrea y así. Intentamos entrevistar al encargado del lugar, sin embargo no fue posible, pues salió huyendo al ver las cámaras. Con imágenes de Carlos Hinojosa para RCG Informo, Diego Obregón. Gracias por ver el video.